LUCERITO DE LA NOCHE Y LA COMBINACIÓN PERFECTA DE RITMOS ABAJITO, ATA EL SUELO ABAJITO, ATA EL SUELO CHE, CHE, CHE CHE LAS ARRIVAS CHAM, CHAM, CHAM CHAM LAS ARRIVAS Oh pobre borracha me dice la gente Y me emborracha en las cantinas Ustedes no saben porque ando tomando Por culpa de el se acaba mi vida El tiene la culpa Tomando tomando en las cantinas Para olvidarte y grato chiquillo Tomando tomando en las cantinas Para olvidarte y grato chiquillo La gente con mala lengua Voy a hablar lo que quiera Si ando tomando Tomo por olvidar Esa Cholita Y eso nadie sabe AXMIDA AXMIDA Cerveza, cerveza, quiero más cerveza ¡Salud! Quiero emborracharme, por ese ingrato ¡Échale lleno! En compas a marcas, ahora estoy perdida ¡Eso sí! Por culpa de él, se acaba mi vida ¡Salud! ¡Paslo lleno! Tomando, tomando, en las cantinas ¡No rico! Para olvidarte, ingrato chiquillo ¡Eso sí! Tomando, tomando, en las cantinas ¡No rico! Para olvidarte, ingrato chiquillo ¡Che, che, chalitas arriba! ¡Chao, cha, chaupitas arriba! ¡Qué riquito! Somos la combinación perfecta del ritmo Tomando, 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 en las cantinas Para olvidarte, para olvidarte, un rato chiquillo ¡A tomar la cervecita, vaso lleno! ¡Víctor Arias Gómez! ¡Y Silveria Quiñajana! ¡En Ciuincha, colquemarca! ¡Échale! ¡Échale! ¡Para mi madrina, Victoria Quispe Laura ¡Para Cusco! Suavecito, 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 suavecito ¡Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Ah, qué buena bobita esa platita!